¿Qué es la religiosidad? Y el que piensa diferente que él o tenga la osadía de contradecirlo o comete el pecado de no ir a las mismas siglas y vaya a una congregación diferente, se va a ir derechito al infierno por filisteo, pagano e incircunciso. ¿Y en qué basan su interpretación de la Biblia? Está basado en cierto versículo que de acuerdo a su raciocinio creen que es la correcta. En resumen, otra vez resumen, el religioso piensa que si no coincides a Dios de acuerdo a su perspectiva te vas a ir al infierno. No, no lo haga compa, no lo haga.